Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un sujeto originario del estado de Chiapas y aseguraron una camioneta con reporte de robo, por lo que fueron puestos a disposición de la Vicefiscalía por el delito de robo con violencia. La camioneta había sido robada ayer por la tarde en el municipio de Champotón, pero gracias a la alerta emitida en todo el estado, fue recuperada horas más tarde en el municipio de Candelaria.